Hola, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque es cierto que los fans de las Kardashian-Jenner siempre han visto sus reality shows por los dramas que se muestran entre ellas, es un hecho que cada vez que alguna de estas hermanitas comienza a salir con un chico nuevo, el público también espera que esa persona haga sus apariciones en los proyectos televisivos de la familia. Razón por la cual, en octubre del año pasado, cuando el mundo se enteró de que Kim había comenzado a salir con Pete Davidson, muchos asumieron que el chico se convertiría en otra estrella más del más reciente show de la familia, The Kardashians. Lamentablemente, para aquellos, poco antes del estreno de la primera temporada del espectáculo de Hulu, Kim se encargó de romper con estas esperanzas al revelar que aunque ella sí hablaría sobre su romance con el chico en el espacio, su entonces enamorado no se integraría al cast debido a que los realities no eran su fuerte. No obstante, como sabes, aunque en efecto, Pete Davidson no apareció ante la cámara de la primera temporada de The Kardashians, sí llegó a convertirse en una parte clave del espectáculo. Tanto así que en el episodio final, cuando hizo un pequeño cameo sorpresa, el mundo enloqueció y esta breve aparición, posterior a los créditos, se sintió para muchos como la confirmación de que él finalmente se uniría al programa. Una especulación que aumentó cuando una productora del reality reveló que el actor, al ser parte importante de la vida de Kim, había comenzado a ser grabado junto a ella, a la vez que la propia Kardashian confirmó que había filmado algo especial con su chico para la temporada 2 del programa. Y finalmente, el mes pasado, pudimos ver por primera vez a Kim y a Pete juntos en el programa cuando se lanzó el muy esperado adelanto de la temporada 2. Como te informamos, en la escena final de este tráiler, Pete hizo su debut físico junto a Kim y Chloe en una escena que parecía haber sido filmada después de la metgala en mayo, en la cual la socialité se veía preguntándole si quería ducharse con ella, propuesta a la que el comediante reaccionaba botando su teléfono y siguiéndola al baño. No obstante, aunque este brevísimo avistamiento llevó a creer que el actor realmente participaría en la temporada 2, la incursión de Pete al espectáculo parece que se ha venido abajo, o al menos eso es lo que se ha informado esta semana. Según lo que ha confiado una fuente cercana a la familia, a pesar del prometedor tráiler Pete Davidson, en realidad apenas aparecerá en The Kardashians temporada 2, él solo tendrá algunos cameos en segundo plano. Pero el mundo de la telerealidad no está hecho para personas como Pete, ha asegurado la fuente. Al momento, no está claro si las escenas que involucraban a Pete se eliminaron del programa después de la repentina separación de él y Kim, o si desde un principio él nunca participó demasiado. Y es que independientemente de su relación con la magnate, hoy en día se dice que el chico jamás estuvo involucrado demasiado en el programa debido a sus problemas de salud mental. Para quienes no lo sepan, a Pete Davidson se le diagnosticó un trastorno de límite de la personalidad en el 2017, por lo que desde entonces él se ha mantenido alejado de las redes sociales e incluso ha tomado la decisión de eliminar su cuenta de Instagram, asegurando que el internet es un lugar malvado. Siguiendo esta línea, los informes oficiales aseguran que aunque él es un actor, los reality shows no le resultan muy agradables, ya que finalmente no es lo mismo adoptar un rol frente a las cámaras, el cual la gente sabe que es ficticio, que presentarse al mundo tal y como se es en realidad, pues eso es exponer la intimidad y no cualquiera está dispuesto a ello. En lo que esperamos y descubrimos cuánto aparecerá realmente Pete Davidson en el programa cuando regrese a las pantallas en septiembre, quisiéramos saber tu opinión. ¿Crees que como ahora se ha asegurado, Pete Davidson en realidad nunca tuvo demasiada participación en The Kardashians? ¿O ha sido, a raíz de su separación con Kim Kardashian, que la producción ha borrado todas las escenas en las que él aparecía? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.